Bienvenido mi querido youtuber a este su canal Global Film Core, mi nombre es Rolando Contreras y esta noche nos acompaña la actriz y comediante dominicana Isel Gómez, la cual nos contará su historia. Bienvenido Isel, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, muchas gracias mi corazón, muy bien, bien bendecida y muy contenta de tu cordial invitación, de verdad que sí, y para todo tu público acá, a tu orden. Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y comenzamos Isel haciéndote la primera pregunta, ¿quién es Isel Gómez? Bueno, Isel Gómez es una mujer luchadora, una mujer que no se rinde ante los retos, una mujer solidaria y una persona que siempre está soñando, siempre está soñando y nunca para de trabajar, esa es Isel Gómez. Bueno, fíjate, desde mi temprana edad, desde los tres años de edad estoy en los medios, por ejemplo, en programas infantiles y una serie de cosas. Y luego cuando ya crecí, pues me digo, bueno, déjame yo prepararme, porque no solamente lo empírico, uno tiene también que tener un poco de formación. Y fue para el año 1997 que he decidido comenzar lo que es el estudio de arte dramático y luego más adelante fui y seguí haciendo otro tipo de cursos complementarios, talleres, para por lo menos darle un poquito más de fuerza a la carrera y tener un poco más de seguridad cuando estaba, por ejemplo, cantando. Bueno, desempeñando cualquier tipo de actividad artística entendía que el arte dramático era un buen sostén para hacer todas las otras ramas de lo que es la actuación y todo lo que tiene que ver con lo artístico. Tengo entendido que tiene múltiples talentos. ¿Puedes hablarnos de ello? Bueno, como te decía detrás de cámara, soy un poco tímida, no me gusta hablar de las cosas que hago, porque se podría mal interpretar. Tú sabes que en este medio hay muchas personas que se dan mucho bombo y dicen yo soy, yo hago, yo tengo, yo esto, yo torno, yo viro. Y realmente a mí lo que más me gusta es trabajar en silencio y que sea el otro que haga el ruido. Pero sí, realmente me preparé, fui a la Escuela Nacional de Locución. Desde el Ensanche Espaillat, en la capital de la República Dominicana, les damos la más cordial bienvenida a este tu segmento, tal vez no lo sabías. En esta serie de entregas de Héroes para la Historia, conoceremos a Ulises Francisco Espaillat. Adquirí mi título como locutora y pertenezco también al glorioso Círculo de Locutores Dominicanos. Aquí en la Ciudad de Nueva York está una filial de la que también formo parte, con nuestro querido amigo Germán Batista, que es el presidente. Y bueno, dentro de las otras cosas que he hecho, como te digo, arte dramático, hice mi carrera universitaria, administración de empresa en mi carrera, con especialidad en recursos humanos. Y he hecho un sinnúmero de cosas que han enriquecido mi carrera y creo que el público merece eso, merece calidad. Entonces, para uno adquirir lo que es llevar a un punto máximo lo que uno hace, pues uno debe prepararse primero para poder llevar algo de calidad al público. Entonces, yo siempre me he preocupado por eso, o sea, siempre me he preocupado por prepararme. Estudié también inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano, en la República Dominicana. Después trabajé para una compañía norteamericana en la República Dominicana, en la que pude aplicar un poco mi conocimiento de inglés porque era una compañía de extranjeros. Entonces, ya cuando vine aquí ya a los Estados Unidos, pues ya me fue un poco más fácil porque ya dominaba el idioma. Entonces, las oportunidades de trabajo estuvieron ahí mismo, en la puerta. Por eso es que te digo que es importante prepararse para cuando lleguen las oportunidades y aprovecharlas. ¿Podría decirnos qué estás haciendo actualmente? Bueno, mi más reciente proyecto, el más reciente trabajo que realicé es una serie en español, se llama Apartamento 809, consta de 12 capítulos. Está bajo la dirección de Danilo Arroyo, un director bien destacado acá en la urbe de lo que es el cine independiente. Bajo la producción de Eduardo Luna, son dos chicos talentosísimos que me invitaron a este proyecto y rodamos en el verano pasado. Y tenemos la serie en Vimeo On Demand, para los que quieran verla, pueden comprar la serie completa por solo 5 dólares. Y los capítulos están siendo transmitidos por el canal de YouTube de Danilo Arroyo TV, que también lo pueden ver por ahí, también por el canal de Danilo Arroyo, cada capítulo. Y estoy súper entusiasmada, súper contenta, porque es una serie que retrata la vida del dominicano en Nueva York. Me toca interpretar el personaje de la tía pura, el personaje ha tenido mucha aceptación, porque es una tía que es como la protectora. Ella recibe a su sobrino que viene de la República Dominicana y pasa una serie de cosas dentro del apartamento 809, que hacen que la historia sea muy chispeante. Es una comedia. Y estamos en lo que es la promoción de ese trabajo audiovisual, de apartamento 809. Ysel, ¿qué consejo podría darle a los jóvenes que quieren ingresar al mundo de la actuación? Que se preparen, en primer lugar. Que se preparen y que no desmayen. Que siempre sigan bajo sus sueños, tras sus sueños. Que no descansen. Y el momento, Dios lo hará perfecto. Porque debemos de confiar en que Dios está ahí, que está mirando todo lo que nosotros hemos hecho, todo nuestro esfuerzo. Está mirándote, está mirando a ti y orando también como tu ayuda, por ejemplo, nos ayuda a nosotros los artistas a expresar lo que nosotros brindamos al público, que alguna gente no nos conoce. Y Dios también te mira. Y va a llegar un momento en el que Él te va a sonreír y te va a decir, tu oportunidad ha llegado, pero tú te lo has ganado porque tú estás luchando. Y Dios está mirando eso. Y aparte de eso, uno también debe prepararse, capacitarse y dar lo mejor de sí, entregarse con alma y corazón en todo lo que uno haga. Y yo te aseguro que el triunfo es garantizado. Gracias, Isel Gómez, por darnos la oportunidad de escuchar tu testimonio. Fue un grato placer tenerte en nuestra plataforma. Espero que no sea la última vez que comparte con nosotros este maravilloso momento. Muchas gracias. Dios te bendiga y te abra muchas puertas a ti también. Y gracias, de verdad, de corazón por esta oportunidad de llegar al público. De verdad que sí. Bueno, gracias, Isel. Y buenas noches. Buenas noches. Un beso para todos. Gracias, mi querido youtuber, una vez más, por habernos acompañado en este video. Esperamos que se suscriban al canal, le den a la campanita, para cuando subamos el próximo video, YouTube lo notifique. Gracias. Hasta la próxima.